No hay vida abundante si no hay muerte. Para poder vivir una vida gloriosa necesitamos crucificarnos a nosotros mismos para que Cristo pueda expresarse, para que Cristo pueda mostrarse. El que quiera venir en pos de mí, no dice la Escritura siga viviendo en su yo, sino niéguese a su yo. El que quiera tener vida abundante debe hacer morir su yo, ahí aplica la muerte. El Señor no nos está diciendo tienes que morir físicamente para que de esa manera se exprese y ahora sí vengas a la vida plena. No, el llamado a la muerte significa el morir a mí mismo para después venga la vida plena, la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Y en Primera de Pedro 1.11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ya estaba predestinado, ya estaba trazado, ya estaba el patrón que Dios, el Padre había trazado para su Hijo. Ok, la que sigue por favor. Jesús Jesús